¡Esto es lo mejor y lo peor de 2022, parte 9! Número 6. Los premios a las mejores películas de cada región. Algunas de las mejores películas según los premios de sus países son Los Oscar en Estados Unidos, Koda, un drama. Los Goya en España, El Buen Patrón, comedia. Los César en Francia, Illusions Pardou, ilusiones perdidas, una historia de ficción sobre un poeta francés. Los premios en Hong Kong, Raging Fire, acción policial. Los premios de la asociación coreana, Decisions to Live, un drama romántico. Los premios de la Academia Alemana, Lieber Thomas, una biografía de Thomas Brasch. Los premios David Di Donatello en Italia, Fue la mano de Dios, drama. En cuanto a los premios de Latinoamérica, es un dolor buscarlos. Cada país tiene múltiples festivales de cine, pero eso no es lo peor, lo peor son las páginas web. Buena suerte intentando buscar a los ganadores de cada festival con páginas que parecen sacadas de 2002. Solo diré que el festival de Mar del Plata en Argentina, el festival más antiguo de la región y el que tiene una página web más o menos comprensible, nombró a Trinkelauken como una de las mejores películas. Los premios BAFTA en el Reino Unido, El Poder del Perro, otro drama. Los premios en Japón, Drive My Car, más drama por si había poco. Y en la categoría de animación, Evangelion 3.0 más 1.0. El León de Oro, Toda la Belleza y el Derramamiento de Sangre. Un documental de Laura Poitrea sobre la crisis de los opiáceos. Ahora vamos a lo divertido. Mejor actor y mejor bofetada, Will Smith. Pues sí, Will le dio una bofetada a Chris Rock por hacer una broma sobre la calvicie de su mujer Jada. La broma fue que esperaba con ganas que sacase G.I. Jane 2, una película que tenía como protagonista a una mujer soldado que estaba rapada. Jada puso cara de disgusto y Will, que al principio parecía reírse, se levantó, le dio una bofetada y se sentó gritándole que sacara el nombre de su mujer de su boca. Luego la ceremonia siguió como si nada y Will aceptó el premio a Mejor Actor. Si no se escandalizaron al momento fue porque nadie sabía si era verdad o no. Quiero decir, estás en una sala llena de actores y ves que un par monta un número, yo lo primero que pensaría es que están actuando. Ya después, eso sí, cuando vieron que era real, castigaron a Will expulsándolo de la academia. Él por su lado se disculpó en un vídeo que parecía hacer contra su voluntad. Dijo que, si siente mal, sabe que está mal, pero la rabia del momento lo cegó. Jada no le dijo que lo hiciera. Seguía sin poder pensar con claridad cuando aceptó el premio. Se sentía mal por haber robado todo el protagonismo de la gala y defraudar a los demás. Es como una especie de trauma para él. Esa fue la disculpa, aunque Chris Rock no quiera aceptarla de momento. Tanto Chris como Will se equivocaron, claro, pero en diferentes niveles. Lo de Will fue tan malo que ensombreció lo de Chris. Lo de Will es obvio, una bofetada a pegar como respuesta a sentirte insultado es una reacción esperable en el neighborhood, pero no en una gala televisada. Pero en ningún caso tienes que responder con violencia. Ya sí, yo también me sé la teoría, pero también sé, como todo el mundo, que si vas haciendo chistes así en tu día a día, según con quién te cruces perderás los dientes o la vida. Lo ideal es que no te roben al pasear con la mano llena de dinero en un callejón oscuro, pero por si acaso, no lo hagas. Como digo, el contexto importa y aquí el papel gana la piedra. Ante una broma ofensiva o no, una agresión siempre será peor. Ahora hablando de Chris Rock, cuando leía las noticias un poco más y describía en la calvicie de Jada como si fuera una enfermedad terminal, una condena a muerte. Que sí, que es mujer y la calvicie es socialmente más traumático para ellas por culpa del estándar de belleza, algo que los hombres quizá y sólo quizá soportan mejor, pero tampoco se está muriendo. Lo que me sorprende de Chris es, teniendo en cuenta la reacción que tuvo Will, no era amigo de Jada como mucho conocido. Sabiendo eso y que Jada no se ofreció a que le hicieran ningún roast, ¿por qué lo haces? Hasta Amy Schumer ha aprendido eso. Antes de hacer la broma sobre que Leonardo DiCaprio deja a sus novias cuando cumplen 25, le preguntó si le sabía mal y Leonardo dijo que le daba igual, y luego dejó a su novia porque pasó de los 25. Como ves, en ningún caso se puede justificar a Will, Chris Rock en ese momento era un cómico en un escenario que diga lo que quiera, es el público el que tiene que juzgarle como cómico, no por si es buena o mala persona por los chistes. Por último y hablando de manera más general, la mejor manera de reconciliarte con tu físico, ya lo sabes, es el humor, ríete de ti mismo. Sabes que, hagas lo que hagas, no puedes cambiar el mundo para que se ajuste a tus preferencias. Bien sabe Dios que hay quienes lo intentan y hasta a cierto punto lo consiguen, pero es imposible conseguirlo de manera consistente con todos en todo momento. No es sano que todo tu mundo se desmorone porque alguien haga una broma. Número 5. Come to Brasil. Lula da Silva vuelve a ser presidente de Brasil y Bolsonaro y sus seguidores no están muy contentos. La historia de Lula se resume en haber sido presidente en 2002, ir a prisión por un supuesto soborno, salir y volver a ser elegido presidente. Si no conoces toda la historia te parecerá extraño, pero Brasil ha estado esperando este momento desde hace mucho. Cuando Lula fue presidente en 2002, mejoró cada aspecto del país, redució la pobreza, había más trabajo, ayudaba a las familias y encima era consistente, cada año lograba mejoras. Con la tontería, el crecimiento económico de Brasil iba tan rápido que empezaron a pronosticar que se convertiría en una potencia mundial. Lo que no pudieron pronosticar fue que le detectarían un cáncer de garganta que lo obligaría a dejar de lado la presidencia. Él pudo recuperarse, pero no pudo recuperar el país. Años después, en 2016, le acusaron de corrupción por supuestamente aceptar sobornos unos 8 millones de dólares, supuestamente porque aunque fue a prisión cerca de dos años, terminaron reconociendo que su encarcelamiento fue anticonstitucional, habían hecho demasiadas suposiciones sin tener pruebas. Dando a entender que lo único que querían era dañar su reputación para no tener competencia, como cualquier estrategia política solo que llevado al extremo. Al final, después de pasar por todo eso, el miedo de Bolsonaro se hizo realidad. Brasil volvió a elegir a Lula como presidente. Bolsonaro se negó a aceptar la derrota. Muchos creyeron que haría un golpe de estado y tenían razones para creerlo, porque se le vio en varias ocasiones alabando la dictadura militar que tuvo Brasil. En un momento dado, dijo que él nunca aceptaría una derrota en las elecciones, y el ejército estaría de acuerdo con él, y sugirió que cualquier opositor político debería ser ejecutado. Aun cuando Lula es lo mejor que le pasó a Brasil en 2002, Bolsonaro quería convencer a sus seguidores que la izquierda, esa que redujo la pobreza a un 50%, convertiría a su país en Venezuela. Que ya es triste ser Venezuela y que siempre te tomen como ejemplo de algo que está muy mal. No aceptó la derrota, está claro, pero por suerte para Brasil tampoco dio ningún golpe de estado. Se fue a Estados Unidos negándose a estar presente cuando Lula fuera oficialmente presidente. Eso es todo. Después, los partidarios de Bolsonaro provocaron disturbios para dejar claro que no reconocen a Lula como presidente. Lo más divertido empieza ahora. Si Lula logra repetir lo de 2002, le garantizará un hueco no solo en la historia de Brasil, sino en la mundial. Número 4. El año en búsquedas de Google. Si el del año pasado hablaba de la regeneración y cómo afrontar los problemas, el de este año se ha centrado en pasar página, en el cambio, adaptarse, como eventos destaca. Vídeos virales como El niño con la mazorca de maíz, el primer festival de Río de Janeiro desde la pandemia. Troy Kotsur aceptando el premio a Mejor Actor Secundario en Coda, lo que lo convierte en la segunda persona sordomuda en ganar un Oscar. Katia Echazarreta subiéndose a una de las naves de Blue Origin para ir al espacio. Shohei Otani era uno de los favoritos para ser el mejor jugador de la liga al MVP, pero al final se lo dieron a Aaron Judge. Lo que no sé es por qué lo destacaron a él. No sería como centrarse en Francia por casi ganar el mundial, o me estoy perdiendo algo. Ni idea. Sidney McLaughlin no solo ganó los 400 metros vallas, sino que batió el récord mundial. Lidso ganando tres premios, la muerte de la reina de Inglaterra. Las protestas en Irán sobre el hijab obligatorio tras la muerte de una chica en manos de la policía de la moral al ver que lo tenía mal puesto. Esto a su vez llevó a un movimiento que hacía que las chicas iraníes se cortaran el pelo como otra forma de protestar, un movimiento que imitó Occidente pero como siempre haciendo el ridículo. Mujeres cortándose medio milímetro de su pelo en un país que no te obliga a cubriértelo, ni sirve como protesta ni como muestra de apoyo. Quitarte el hijab en público sabiendo que literalmente te pueden matar por ello. Eso sí es protestar. El retiro de los tenistas Roger Federer y Serena Williams. Stephen Curry consigue el MVP de la NBA y los Golden State Warriors, su equipo, ganó la liga. Inglaterra ganando la Eurocopa femenina de fútbol y Chloe Kelly celebrándolo sin camiseta. Tarjeta amarilla creo que le costó. El canto y el discurso de Sheryl Lee Ralph al ganar el Emmy. El discurso es motivacional, creer en ti mismo y esas cosas. Por supuesto, la guerra en Ucrania, gente apoyándole, soldados abrazando a sus hijos. La tenista ucraniana Daria mostrando apoyo. Luego hacen una recopilación de series y películas del año. Stranger Things, Top Gun Maverick, Turning Red, Elden Ring, Los Anillos del Poder Mierdoso, Black Panther 2, todo en todas partes al mismo tiempo y finalmente una de las primeras imágenes del telescopio James Webb. No ver en esta recopilación a Messi durmiendo con la Copa del Mundo tendría que considerarse un crimen contra la humanidad. No sé por qué no esperaron primero a que terminara el Mundial. Es un evento que solo ocurre cada cuatro años. Dejarlo fuera de una recopilación se siente mal. Como de costumbre, no incluyen ningún tipo de polémica a la bofetada de Will Smith, la expulsión de Novak Djokovic del Open de Australia por no querer vacunarse, la muerte de Shinzo Abe, lo que sea que le esté pasando a Kanye West. No los culpo, yo tampoco hablaré de eso, que ya nos conocemos, perro viejo. Además, el perro por ser perro que por ser viejo. ¿No era así? Número 3. Las películas más vistas del año. Parece que tenían razón con lo de que, en cuanto volvieran a abrirse los cines con normalidad, China dejaría de liderar los primeros puestos. El top 3 fue Avatar El Sentido del Agua con 2.056 millones, Top Gun Maverick con 1.488 millones y Jurassic World Dominion con 1.003 millones. Top Gun no la he visto y Jurassic World, pues, bueno, como siempre, bien, normal, meh. Con Jurassic Park ya me pasa como con Star Wars. Han logrado que no sientan nada cuando escucho la banda sonora. Han abusado tanto del factor nostalgia que ya estoy muerto por dentro. Claro que me gustan porque no dejan de usar la misma fórmula, pero no te creas que vas a ver nada nuevo. Luego está Avatar. A ver, para ser la segunda parte del primer acto, de la primera escena, de la primera temporada, está bien. Con esto quiero decir, sacar una película sabiendo que se ha escrito como una porción de cinco partes mínimo, a la fuerza no puede avanzar en la historia. El malo resucita, vuelve a atacarles, los buenos se refugian con sus compadres del agua y les enseñan el mar, hay una pelea, el bueno gana, pero el malo no muere, y todo eso solo para que el protagonista piense igual tenemos que empezar a atacarles en lugar de defendernos. Aún así me gustó, buenas canciones y fondos de pantalla. Ahora después de un tiempo la sensación que tengo es la de haber visto un documental, no una película. Una de las cancelaciones más comentadas fue la de Bad Girl, una película que pese a estar terminada decidieron no mostrarla en ninguna parte, no saldrían cines, ni HBO, ni como curiosidad coleccionable siquiera. De primera se dijo que la película era tan mala que no querían mostrarla. Comentaron que para ser parte del universo DC no tenía la calidad que se espera en estos casos, usando palabras diferentes daban a entender que parecía una película hecha por aficionados. Luego se aclaró que, sí, la película puede ser mala, pero parece ser que la decisión final recaía en uno de los ejecutivos, Zaslav. Este señor aparentemente tiene el poder de cancelar, eliminar y mover cualquier producto de Warner Bros. bajo su criterio. Bad Girl fue solo una de ellas, otra cancelación fue la película animada de Scooby-Doo, cuando también estaba terminada, una película que solo costó 40 millones. La razón que dieron para ambas cancelaciones fue ahorrar dinero y destacar los estrenos de cine por encima de los de televisión. Por esa misma razón, eliminó también otras series de HBO. Luego está Flash, que no se cancela, pese a que Ezra Miller está poniendo a prueba la paciencia de Warner Bros. Brass. En abril de 2020 lo grabaron en un bar, agarrando a una mujer por el cuello como si la estrangulara. Las chicas dijeron que estaban bromeando con pelear con él, de hecho en el vídeo las dos están riendo y jugando, pero a saber en qué estado mental estaría para pensar que querían pelear de verdad. En enero de 2022 amenazó al Ku Klux Klan, o eso parecía con esa forma de hablar de «seguid haciendo lo que hacéis, ya sabéis a qué me refiero». Pues no, si no especificas es difícil seguirte. En marzo tuvo uno de sus momentos en un karaoke, gritándole cosas a la gente intentando iniciar una pelea, pero sin muchas ganas. Ese mismo mes, una pareja que lo ayudó con lo del karaoke porque le reconocieron, luego lo denunciaron porque les había amenazado de muerte y robado sus cosas, pasaportes y carteras. Un mes después, y todavía en Hawái, lo volvieron a arrestar porque estando en una casa, de fiesta seguramente, le pidieron que se fuera y el cabreado le tiró la silla a una chica. Luego se fue a caminar solo a la una y media de la madrugada. En junio unos padres dijeron que Miller estaba demasiado interesado en su hija menor. Él no lo ha negado, de hecho se disculpó por no ser consciente de estar manipulándola. Y mientras él se disculpa, la chica más tarde subió un vídeo diciendo que nunca le había dado la sensación de estar siendo manipulada. Además, tampoco controlaba su Instagram, como habían sugerido. Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento, dijo. ¿Quieres decir? Por lo que veo, la mayoría de sus problemas ocurrieron en bares y también intentó robar alcohol. ¿Quieres decir que sencillamente no es alcohólico o lo que sea que tome para fluir tanto con la música? Alguien ha tratado de comprobar cómo es cuando no se acerca a un bar para saber si mágicamente cuando no toma nada deja de hablar de manera enigmática y de meterse en problemas. Sería un primer paso. Sea como sea, parece ser que todos los que han tenido problemas con él no han buscado dañarle más allá de la primera denuncia. Se ve a kilómetros que sea por el motivo que sea, no está bien. Después de esta película, seguramente Warner le dé la patada. No van a querer empezar otro proyecto millonario con una bomba de relojería como actor principal. Número 2. La canción más escuchada del año. No, aunque parezca mentira, no es la de Quevedo. Fue la de As It Wasp de Harry Styles. En cuanto al artista más escuchado sumando todas las canciones, fue Bad Bunny. Número 1. La historia del Príncipe Harry y Meghan Markle. Seguramente viste que se hablaron de ellos al final del año sin entender muy bien por qué. El resumen más corto que te pudo hacer es su documental en Netflix reavivó antiguas polémicas que tienen o tenían con la familia real. Sin profundizar más de lo necesario, el Príncipe Harry conoció a una chica, Meghan Markle, una actriz que al parecer es lo suficientemente negra para despertar el racismo de la familia real. Su hijo también sufrió el mismo rechazo, en este caso daba igual lo cegadora y blanca que tuviera la piel. Ellos solo veían a un mestizo. Todos estos problemas se sumaron al mal estado psicológico de ella, por el cual, según ellos, claro, nunca recibió ningún apoyo, es más, solo querían ocultarlo para que no manchara la imagen de la familia real. Al final, los dos se cansaron de la situación y dijeron hace unos años que dejarían la monarquía, abandonando tanto las responsabilidades como los beneficios, lo que incluía dejar de recibir dinero público para vivir su propia vida. La familia real, por supuesto, siempre ha negado lo del racismo. Oficialmente dijeron que la manera en la que alguien puede recordar las cosas puede variar, que era la manera más sutil de llamarla mentirosa, pero sin maldad. Pobrecica, será la depresión que le hace ver las cosas de manera diferente. Ahora, Netflix recuperó esa historia, la alargó innecesariamente, la dividió en seis partes y lo convirtió en un documental. Capítulo 1 Hablan de cómo y cuándo y lo que hicieron cuando se conocieron. Harry habla de su madre Diana y lo que significó su muerte. Comenta cómo la realiza, se preocupa más por elegir parejas que den buena imagen pública en lugar de porque las quieran. Clasistas, vaya. Capítulo 2 Sale la madre de Megan, Doria, para hablar de la infancia de su hija. A Harry, la familia real le dijo que ellos siempre acosaban por igual a todos los nuevos miembros, no entendían por qué tenían que darle un trato diferente a ella. Ella tenía claro que era racismo y pasa a contar algunas anécdotas que vivió de pequeña. Tampoco le gustaba la frialdad con la que se relacionaba su familia incluso en privado, como tener que hacer reverencias a la abuela y esas cosas. Capítulo 3 Aquí se centran en las entrevistas que dieron confirmando su compromiso. Pese a lo dicho anteriormente, Harry estaba convencido de que su familia tenía prejuicios racistas tan interiorizados que ni se daban cuenta de que lo eran. En este capítulo es cuando se le mostró en una fiesta de Halloween disfrazado de nazi y el claro arrepentido. Capítulo 4 El día de la boda y más detalles sobre la relación con la familia real. Aquí comenta cómo no le permitían buscar ayuda para su depresión. Capítulo 5 Harry aclara que la decisión de irse de la monarquía fue suya, no de Megan. Hablan también de la carta que Megan escribió a su padre pidiéndole que dejara de dar entrevistas para explotar su relación, que dejara de atacar a Harry. Lo decepcionada que estaba de que su padre y su hermana no le apoyaran. Mientras tanto, Harry estaba cada vez más enfadado con toda la familia y sus discusiones se eliminaban con comunicados oficiales diciendo que la familia real no tenía ningún problema. Comunicados que no compartía pero se publicaban igualmente. Capítulo 6 Por último, con la entrevista que hicieron en Oprah, marcaron el punto final a su relación con la familia real, siendo la muerte de la reina el último encuentro con ellos. Ella creía que su historia giraría en torno a sus problemas mentales, pero le sorprendió ver que al final se convirtió en una historia sobre el racismo de la monarquía y mis cojonardos con eso. Porque si no, no se habría centrado tanto en el racismo y lo de contar anécdotas. En fin, en el fondo no han dicho nada que no hubieran dicho ya. Eso sí, ahora en formato Netflix y formato libro. De algo hay que vivir, ahora que no chupan del dinero público. Lo único malo de este documental es que constantemente estás viendo solo una parte de la historia y te la crees o no te la crees. ¿Eran racistas o ella sintió que lo eran cuando se comportaban así con todo el mundo? ¿Confundió clasismo con racismo o que la odiaran por ser actriz en lugar de odiarla por el tono de su piel? No puedes saberlo. Una familia real tan obsesionada con la imagen pública que hasta hace reverencias en privado se arriesgaría a ser abiertamente racista o tenía razón Harry y lo eran de forma inconsciente. O no lo eran, pero a él también se lo pareció. Más cosas que no sabes. Como digo, te lo crees o no te lo crees, pero como drama para ver mientras comes pasta con albóndigas y queso rallado, va de lujo. Y ya está, este es el último capítulo. Como siempre subiré la recopilación de todos y por fin, se acabó el año 2022. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.